Seguimos con más de nuestro programa, Amit Erez, hoy con nosotros, Infected Mushroom, así los conocemos, y es un grupo que viaja muchísimo, que da conciertos alrededor de 120 al año. Vaya sacando cuentas, descansan alguna vez ustedes y cómo lo hacen. Entonces, normalmente un mes por año, que es en junio, que es ahora, para estar en casa, en L.A. Pero producimos el álbum ahora, así que estábamos en el estudio este todo el mes. Así que, restante, estudio, buen comida, buenos momentos con las familias, y ahora estamos de vuelta en la calle. Entonces, este año empieza ahora, hasta diciembre, estamos todo el tiempo en la calle, así que vemos cómo va. Y en el momento, me comentaban que tenían familia, ¿cómo funciona? ¿Solo en ese mes ven a la familia o regresan de vez en cuando a tener contacto con ellos? ¿Cómo es? Bueno, vamos de vuelta y de vuelta cada semana, así que hacemos como tres o cuatro días a la semana en casa, con los niños, ambos tenemos niños, y luego viajamos en los semanas, así que no es tan malo. ¿Cuántos años tienen los chicos? Voy a verlo. Tengo seis, cuatro y uno. Ajá. Y ahora va a ser ocho y seis. Guau. Son buenas edades, ¿ah? Son muy tiernos, muy cariñosos. Niñas o todos niños? Hola, ella tiene niñas y yo tengo chicas y chicas. Ok, ok. ¿Qué tal las niñas? ¿Están enamoradas de su papá? Tenemos una relación muy buena, es muy buena, sí. ¿Qué es lo más difícil para educar a tus hijos, ahora que están creciendo y con todo lo que ahora está tan al alcance de cualquier niño, adolescente sobre todo, pero ahora que todavía son niños, ¿qué es lo más difícil de la educación? Well, luckily enough, I'm not there yet, you know, my kids are six, four, and one, but I think, you know, this day and age, you cannot block them or stuff, you know, my wife, she's on top of it, that's why I'm married, and she takes care of all the house, and I try just, you know, being as much as I can with the kids, you know, make them happy and stuff, and the next day, my older son, he was with Two Infected Mushroom Concert already, so he was in Coachella Festival and another one in Israel, and he was like, wow, but... And he's playing the keys as well, piano. Really? Wow, y ellos les han dicho que quieren ser como ustedes cuando sean grandes alguna vez? Seguro. Well, one day he wants to be like me, and then the other day he wants to be a pilot, so he doesn't really know yet, but yeah, maybe, whatever, you know. ¿Y qué hay de cómo toman su fama, lo populares que son ustedes, cómo lo entienden los chicos a la hora que van a algún lado y alguien los saluda o les pide un autógrafo? ¿Cómo lo manejan? Well, luckily enough, we live in Los Angeles, everybody's famous over there, so we're like a small fish, kind of... So, in Israel, when we go, it's a bit weird, you know, I go to the beach and I take photos with people, my son, he doesn't know why, he doesn't understand, but in LA, it's okay. Yeah, it's fine. From the previous album, it's a low tempo, more low tempo, 130 BPM, it has Monbaton, Electro, so many stuff that we didn't do before. So, and it came out via EPs and now only the album, so when now the album came, the people know it already, and it's been accepted really well around the world, so we're pretty happy with it. Yeah, very happy. I mean, yeah, this album did great, we charted really high on iTunes, number three in the world, in the U.S. dance, and Billboard, number nine. Super. Yeah, so we're like, happy. Celebrating, claro, claro que sí. Y entonces ahora, después que me decían que en enero es su mes de descanso, ahora viene el trabajo largo, empiezan todas las giras. ¿Qué de diferente en el show, en el momento ustedes plantean? ¿Se tratan siempre como de renovar también en el escenario? So, this year, there's a lot of new stuff coming out, there's a new album coming out this year, it's Converting Vegetarians, number two it's called, it's a very big album that we had in the past and we're bringing it back this year, it's a chill out album, so not like this dance kind of, more chill out, so this is new. We have a new show called the Animatronica, it's a huge, gigantical, mechanical mushroom, which moves on stage and stuff, but this is only for the United States. Okay. We have a lot of DJ sets going on, which like tonight, which we play old stuff for the fans and new stuff, so this year is going to be a lot of stuff going on, so keep tuned with Infective Motion. Muy bien. ¿Cómo sacan estas nuevas ideas? ¿Cómo reinventan, se reinventan a ustedes mismos? ¿Cómo lo hacen, Neres? Que no se acabe la creatividad, las ideas, y dar siempre algo nuevo al público. Bueno, we just, again, sit in the studio, we play, throw a lot of ideas, even in bad days that we have no inspiration whatsoever, we still sit there and fight and keep trying to bring new things, I don't know, we've been pretty lucky until now with coming up with new stuff, so hopefully we'll keep coming up with it. Yeah, and as for the shows and stuff like that, we have a team that works with us, and we meet like almost every week or two weeks when we can, and everybody throws ideas, some of them are really crazy or bad, and some of them we say, you know what, let's do it. Even if it's really, really crazy, like a mechanical mushroom moving on stage. So, yeah, we have a team ourselves, and there's a lot of people that push us to do it, because sometimes we get kind of lazy. But usually he comes up with the craziest stuff. Usually me. Okay, okay. I'm sorry. Está bien, está bien. Vamos a hacer una actividad ahora, nos encanta aquí en el programa, a nuestros invitados, ponerles retos, que hagan cosas distintas, a lo mejor cosas que nunca han hecho. Por ejemplo, algún día que han estado muy, muy, muy enojados, han destruido discos, les pregunto. Have I broken a CD once? I don't think so. You threw CDs. I threw CDs at people. Ah, bueno, pero en los conciertos, imagino, ¿no? Sí, sí, claro, bueno. En esta ocasión no va a ser a personas, va a ser a globos. Vamos a ver si tienen buena puntería, y si lanzan CDs, tienen que hacerlo con mucha fuerza realmente para reventar globos. Vamos a verlo. Muy bien, Amit, eres, aquí están sus armas. Yo sé que son armas de trabajo generalmente, pero hoy serán proyectiles para poder reventar los globos que tenemos aquí. Amit, tú estarás de este lado, eres, tú estarás de este. Van a tener 20 segundos, 30, no sabemos aún, depende de qué tan buena puntería tengan. Para ver si se puede, según la producción se puede, hacer esto. Así que les damos el tiempo, ¿listos? Listo. Perfecto. Vamos a poner el tiempo, y yo me quito de en medio, por supuesto. Tres, dos, uno, empezamos. Más fuerte, harder, harder. Jesús. Wow. Somos de tiempo. Y tiempo, 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 tiempo. I just knocked them off. Cuenta, cuenta. ¿Habían hecho esto alguna vez? No. No, this is the first thing, the first time, but I'm going to practice. And next time when I'm here, yeah. Ok, good, bien, bien hecho. Así que nos vamos a la pausa comercial rápidamente. Seguimos disfrutando de Infected Mushroom. Está en Guatemala, por supuesto, un concierto que todos esperan también, pero queríamos tenerlos aquí en el show y conocerlos un poquito más. Vamos a la pausa y volvemos con más. ¡Gracias! I wish I could regrace on my step. Smack me again and I can't believe it's true. Smashing the opponent. That's not my intention to do, neither did you. Oh see, such an outcome. To the unnecessary ending. I wish I could regrace on my step. And erase my mistakes With you I wanted to say You shouldn't suffer this way I wanted to say I hope I can take it away I wanted to say You shouldn't suffer this way I wanted to say I hope I can take it away I wanted to say I hope I can take it away Tent me again and I will forget the truth Backing your decision Was something I neglected to do Even for you If you fear rage To strike me with revenge I will be standing right here Waiting without fear For you I wanted to say I wanted to say You shouldn't suffer this way I wanted to say I hope I can take it away I wanted to say You shouldn't suffer this way I wanted to say I hope I can take it away I wanted to say You shouldn't suffer this way I wanted to say I hope I can take it away I hope I can take it away I wanted to say You shouldn't suffer this way I wanted to say I hope I can take it away I wanted to say You shouldn't suffer this way I wanted to say I hope I can take it away I wanted to say You shouldn't suffer this way I wanted to say You shouldn't suffer this way I wanted to say I wanted to say I wanted to say Sí, estoy súper into the show, y tomé toda la mesa de mezcla de mezcla y lo fue a la gente. Y toda la gente dice, sí, y yo dije, ¿qué pasa con ti? No, no hay música. Un show con Tutti, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche.